Octubre se viene con todo, ¿no? En Music. Sí, tenemos ahora el jueves 6, mañana, Willy Kruk, este gran músico del rock nacional, bueno, que ha pasado, fue saxofonista de Los Redondos, de Papo, de montones de bandas, y ahora está, bueno, con Willy Kruk y los funky torinos, llenado varios gran regs, así que bueno, ahora está en su etapa solista, que viene con Gustavo Giannini y Julián Cabasa, ya amigos de la casa, que son músicos que han venido con Claudio Gaby, con Lito Nevia, los mismos músicos, bueno, se van a estar presentando este jueves 6, acá en Salto, las entradas están 200 pesos, y las reservas al 1541-7709, o en el bar, Buenos Aires 560. Como siempre. Después tenemos el viernes 14, Teatro del Salto, volvemos con el teatro, presenta un homenaje a Fontana Rosa, así que eso va a estar muy lindo también, y 15 y 16 de octubre también, hacemos un Octoberfest con la cerveza Verdier, que ya la presentamos el mes pasado. Y está andando muy bien. Está andando muy bien, se está vendiendo muy bien, así que bueno, hacemos el 15 y 16 de Octoberfest con salchicha alemana, chucru, buena cerveza, y el sábado a la noche, el 15, tocan los Rolling Stones, una banda de tributo a los Rolling Stones, porque no nos da el cuero todavía, así que bueno... Bien para el Día de la Madre, mirá qué buen regalo. ¿Viste? Así que entrada gratis también, o sea, el sábado entrada gratis con el tributo a Rolling Stones, y la noche de salchicha alemana y chucru, para festejar el Octoberfest. Y después, bueno, para noviembre, creo que tenemos el show del año, el Music Room, que lo veníamos planeando hace rato, ya lo puedo confirmar. Viene para mí un músico de nivel altísimo, que fue trompetista durante 40 años de B.B. King, y director de la banda de B.B. King. Bueno, tras el fallecimiento de B.B. King, empezó a hacer su gira solista. Y bueno, después de terminar una gira en Europa, viene a Sudamérica, va a estar tocando en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y lo vamos a tener el 13 de noviembre acá en Salto, junto al Club del Champ, que es la banda que le va a hacer toda la gira en Brasil y Argentina. Así que bueno, la verdad estamos contentos por eso. Bueno, la verdad que nosotros también, porque está buenísimo, como siempre decimos, lo tenemos acá en Salto, a un pasito, y grandes. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso es para noviembre. Por ahora recordar que jueves 6, Willy Crew, y bueno, los esperamos acá en el bar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!